Ellos son estrellas Azules, las estrellas azules llegaron con la energía de la música sonidera Venga, bienvenidos, estrellas azules Aquí están, aquí están Es una realidad Y son solo tuyos Ya está listo el espectáculo más impresionante Ellos son tuyos Y te los presentamos en exclusiva Estrellas azules 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 Impresionante. Impresionante. ¡Vuela, vuela! ¡Vuela! ¡Votón! ¡Morritores, abuelito! ¡Morritores! Siempre será esa niña que me llena el alma Como mariqueto, como marijama Siempre está dejando con un horizonte Dándote en silencio, tu nombre en mis labios Solo quiero recordar lo que se engañó Sigo aquí en mis sueños, voy a seguir tomando ¿Qué será? Es que no te quieras, pero así será No brindas de esperarte, siempre miras más Me quedaré contando este sentimiento ¡Volvarte a ti! Esta es la vida, tú no estás de mi castigo Si crees que tu amor a todo está prohibido Yo estoy aquí corriendo por estar contigo Por amarte así Yo paso de tu boca y sin poder besarla Saca el congel y sin poder tocarla Cuento de deseos, nunca está mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte así Más importante que nunca Más importante que nunca Más importante que nunca Amarte así Una cosa, no te aguanto como bed amanecer sin querer estoy enamorado estoy emocionado que te lo sé y señores José Vicente me voy a poner de rodillas porque hoy me enamoré de las chicas de Tlaxcala señores y como vemos que es una gente que baila una gente que canta y una gente gritona hoy les vamos a regalar este disco 2012 este disco ya contiene el éxito de la chingoncita y nada más señores el éxito que se habla señores y señores te voy a regalar ¿a dónde lo regalo? de este lado bueno, yo le voy a regalar un disco a toda la gente que tiene la mano arriba señores dice mano mano izquierda arriba derecha arriba a la tabla no vamos a ir 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 ¡Aplausos! 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 Todas las calles que no hay más, no hay nunca que ver, que casi la realidad se me está por la realidad, que rando aquellas oíes, y luego hay que ver. Desde que yo no estoy hablando, yo pienso que no se la sale. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Pues que no hay ni nada más enciendos y no hay ni nada más enciendos. Pero no se puede, no se puede, no se puede. Yo no haré ni nada más enciendos y no se puede. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!